La pavimentación de la carretera de Mateo a Lepaterique, yo Octavio José Pineda, con número de identidad 0801-1990-2419, creo que dice ahí, 1, en representación de la Secretaría de Infraestructura y Transporte del Gobierno de la primera mujer presidente de Honduras, me comprometo a iniciar las gestiones técnicas administrativas y financieras para iniciar la construcción de 24.74 kilómetros que conectan Mateo con Lepaterique este año 2024, hora que iniciará a más tardar del cuarto trimestre, a más tardar del cuarto trimestre y está ahí pues haciendo su firma y de igual manera la firma de los demás representantes. ¿Esto indica Francisco Zúñiga que se suspende la protesta? Hola Jackie, buenos días nuevamente. Gracias a Dios. La protesta que se había preparado, que iba a llegar hasta la estatua del soldado en el anillo periférico, don Omar, prácticamente esta firma o este documento que el ministro del ingeniero Octavio Pineda ha ejecutado en este sector, tranquiliza las aguas y como usted me dice, por un momento, ustedes regresan a Lepaterique nuevamente, esto viene a aliviar un poco la situación, don Omar. ¿Van para Lepaterique? Claro, ya regresamos a Lepaterique, ya gracias a Dios pues ya hicimos ya nuestro objetivo de que las autoridades, las máximas autoridades nos pudieran escuchar y ya pues ya llevamos un adelanto, ya mañana nos venimos a tener una reunión a las 9 de la mañana, vamos a estar informando a los medios de comunicación cómo va este proceso, porque esta es una lucha de nuestro pueblo, esta es una lucha de los agricultores, de todo lo que producimos y Dios primero, vamos a empezar y vamos a empezar a soñar ya que este proyecto va a ser una realidad. Ahora, una vez que el ministro, el ingeniero Octavio Pineda ha tomado esta determinación, ayuda con ustedes estos, ¿cuántos kilómetros le prometió él en el documental? No, todavía él no promete, él dice que va a empezar los 24.76 kilómetros, pero hasta mañana vamos a tener ya un documento firmado, cuántos kilómetros él se va a comprometer para iniciar este proyecto. Pero bueno, entonces ahora, como decimos, dejamos la protesta, dejamos las pancartas y vamos nuevamente a cultivar ese producto tan bonito, tan delicioso que sale de Lepaterique. Seguimos, seguimos, mire, está nuestra gente campesina, lucha día a día, desde las 3 de la mañana, dejar sus verduras, dejar todo allá abandonado por venir a esta lucha, pero vamos satisfechos, vamos satisfechos y mañana vamos a estar con él y nosotros seguimos produciendo para ustedes los capitalinos, seguimos mandándole agua a ustedes los capitalinos, seguimos le mandando toda nuestra producción para que vivamos en esa unidad y merezcamos nosotros este proyecto. Así como dio la orden Lepaterique que venían a la protesta a través de noticieros hoy mismo, de la orden de regreso. Ahorita ya nos regresamos y ya los medios de transporte que nos habían venido, así es que vamos y regresamos a nuestro pueblo. Regresa la gente de Lepaterique, ahí van todos, miren, van contentos la gente de Lepaterique. Bueno, ahí van ya, van, protestaron y ahí van de regreso. Los buses ya aquí están estacionados más adelante, pero fíjense que hay algo importante, ver la cara contenta de estos pobladores que van de regreso, lo que habían planificado les surgió, la protesta surgió, pero no se, hacete para acá cuidado mi querido César Lagos. Y aquí, la protesta que ellos habían anunciado había asustado a los pobladores de todas estas colonias muy cerca del anillo periférico, pero bendito sea Dios, ahí vaya la gente de Lepaterique a cultivar la tierra que nos da ese producto. Y aquí no sé si, nos vemos, mucho gusto, hasta luego. Si tienes alguna consulta, Yaqui. Todo ha quedado más que claro, Francisco Zúñiga. Qué bueno, qué bueno que han logrado llegar a un acuerdo con los pobladores, que se firmó este documento improvisado y que se ha suspendido la protesta. Gracias, Francisco Zúñiga.